Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis. Y vámonos con más información. Ante el aniversario del sismo del 19 de septiembre de 2017, este próximo lunes, Dabnificados realizarán diferentes actividades, como misas, protestas, entre otras cosas. El colectivo Dabnificados Unidos a las 9 de la mañana llevará a cabo una protesta en la alcaldía Tláhuac. Esto a pesar de que están a punto de concluir la reconstrucción de más de 400 viviendas. A las 12 del día realizarán un conversatorio para platicar entre Dabnificados sobre la situación en la que se encuentra la reconstrucción de 5 años. Y finalmente en el multifamiliar Tlalpan, en cuanto inicien las alertas por este aniversario, se hará un minuto de silencio. Vamos ahora con el Estado de México. Un adolescente de 15 años de edad murió al caer de una rueda de la fortuna en el Estado de México. Y la joven se encontraba en la feria patronal del municipio de Atlacomulco. Cuando subió al juego mecánico. Sin embargo, el artefacto presentó una falla que ocasionó que la mujer cayera. Vamos ahora con Morelos. Un joven que fue arrastrado por la corriente de un canal de riego en la colonia Paraíso. Fue rescatado por personal de protección civil la noche del jueves. Pedro, de 20 años, circulaba a bordo de una motocicleta cerca de las 21 horas e iba sobre un camino de terracería cuando fue arrastrado por la corriente. Y de ahí me voy a Puebla. El ayuntamiento continúa organizando actividades en el Centro Histórico, en el marco de los festejos patrios, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Y este fin de semana habrá dos sedes para disfrutar de las presentaciones artísticas y culturales. El Zócalo de la Ciudad y el Jardín del Carmen. En el último punto se realizará el ya conocido Festín Poblano. Y vamos ahora con Hidalgo. A partir del 19 de septiembre en 26 municipios del estado se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a niñas y niños de 5 a 11 años con el biológico Pfizer-BioNTech. Y me voy a Querétaro. Un accidente registrado este sábado en la Autopista México-Querétaro a la altura de Gilotepec. Dejó como saldo un hombre sin vida y tres menores de edad de nacionalidad guatemalteca lesionados, los cuales fueron canalizados a un hospital. Y por último me voy con Tlaxcala en seguimiento a la protección del bienestar personal mediante la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID-19. Incrementó la vacunación a menores de 5 a 11 años, pues las brigadas del sector salud aplicaron más de 135 mil biológicos en la primera y segunda dosis. Hasta aquí la información de Las Megas. Muchas gracias, Cintia. Pues ahí está la información y sigue la vacunación a nivel local. Estén atentos a lo que está ocurriendo en cada estado de la República Mexicana. Ya lo decías en la Ciudad de México, ya lo decías en el Estado de México y en algunos de los otros municipios que pertenecen a la megalópolis. Mi querida Cintia, hay que estar muy atentos y acudir a la vacuna, si es el caso de nuestros hijos, nuestros sobrinos, gente cercana, menor de edad. Sí, muy importante seguirse vacunando porque ahí están las cifras, Jaime. Aún no hemos llegado a cifras considerables que ya representen que la pandemia pues ya está eliminada. Entonces, pues hay que seguirnos cuidando y proteger a los nuestros también. Exactamente, mi querida Cintia. Así, así hay que hacerlo y así debemos hacerlo. Vamos contigo, Grecia Alvarado. ¡Gracias!